Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues para aquellas personas que son amantes A la pintura, que les gusta la exposición Les gusta pues ir a apreciar O también les gusta comprar Pues aquí les tenemos una opción Y es sobre una exposición de pintura Y para ello pues nos va a hablar Doña Berta Marenco Ella es artista plástico Pues nos va a explicar un poco Sobre cuándo se va a llevar a cabo Pues esta exposición Buenos días Buenos días, le quiero dar buenos días a Nicaragua A toda la teleaudiencia De El Canal 12 Y a esta revista de la mañana Agradeciéndoles que nos hayan Invitado para tener la posibilidad De invitarlos A la preciada Exposición De La Bumperia Arte Que es un grupo formado Por maestras Tintoras Ella tiene mucha experiencia Y estamos además Homenajeando a una gran Talentosa Confundadora Del grupo Del grupo Que se llama Giovanna Cerrano Este homenaje Que le estamos brindando El grupo de artistas Mujeres Considero yo que ha sido Muy atractado Y además Muy merecido Porque es una mujer De gran trayectoria Ella cumplió 80 años Y está celebrando Su cumpleaños Con esta celebración Nuestra De las nueve Pintoras Que somos Sus compañeras Que también La estamos Demasiando Dedicándole a ella Qué importante Esto pues Esta celebración Porque vemos De que Pues ya usted decía Está celebrando Su cumpleaños Pero también A la misma vez Pues este homenaje Ya a una señora Pues ya decía usted De 80 años Y qué bonito Pues que toda Esta organización O este grupo De mujeres Pues esté Brindándole Ese apoyo O esa alegría O ese reconocimiento Por todos estos años Que se ha dedicado Pues a la pintura Sí, realmente creo Que es una mujer Que lo merece mucho En vista Que además No solamente Ella es artista Pintora Sino que también Ella es una doctora En economía Ella es de origen Italiano Pero es nicaragüense También ha vivido La mayor parte De su tiempo aquí Y tiene una larga Tractoria Como es natural ¿Verdad? Cuando uno tiene La dicha de vivir El tiempo Que haya vivido Pues uno tiene La dicha de hacer cosas Y sobre todo Destacar con su trabajo Muchas actividades Me imagino Que van a llevar a cabo Pues de cara A esta actividad O este homenaje Pues ya decíamos Muchas personas Pues que son también Amantes A sus pinturas Me imagino Que pues A degustar Van a apreciar Pues todos estos tipos De pintura Y todas estas actividades Pues que se están llevando A cabo Me comentaba también Usted Anteriormente Que ha sido Invitada A un evento A nivel internacional Y que es lo bonito De esto Para que Sobre todo Ese reconocimiento Que se le da A la mujer Que va trascendiendo Pues con toda Su obra Usted Pues es un reconocimiento Que también No se le da Todos los años Digamos Todo A cada momento Me imagino Que usted Ha de tener Bastante expectativas Pues sobre Esos eventos Que se va a llevar A cabo Me imagino Que es por Es primera vez También que usted Pues participa En este gran evento Y sobre todo Pues dando a conocer Esas obras Que pues han trascendido Para llegar A que te reconozcan Pues tuviste que haber tenido Pues esas buenas obras Que muchas personas Tal vez la han apreciado Y se ha dado a conocer A niveles internacionales Bueno, sí Pero primero Antes de que yo le hable De la De mi invitación Quiero decirle Al público De que Es mañana La exposición De este grupo De mujeres Que es la Treceava edición De pintura Y lo que me interesa Es proyectar El Decirles Que es Pintura femenina Solo somos mujeres Somos como 28 mujeres De las cuales Hay una gran Importante Cantidad De maestras O sea Que no son Personas Improvisadas Sino que son Gente que ha trabajado 40, 50 años En pintura Y que las convierte Decididamente En maestras En relación En relación A mí Pues yo ya tengo Como 7 años De participar Con ellas Y les agradezco Que también Así como nosotros Ahora Abrimos paso A las nuevas generaciones Ellos también Me han Permitido Participar Con ellas Desde el año 16 Entonces Yo he tomado Las cosas Muy en serio Y me he dedicado A la pintura Porque creo que Pintar es vivir Es la vida Entonces para mí Es una disciplina La cual practico Todo el día Todos los días Y quizás Eso me ha permitido Que yo Tenga una cantidad De trabajo Abundante Y que sea Como el resumen De mi vida Tanto en la memoria Como Cada percepción Que tengo Sobre las cosas Porque de hecho La pintura cambia La percepción De cómo ve La vida uno Y cómo ve El mundo exterior Hablando Entonces Usted me preguntaba Sobre En caso de la exposición También ¿A dónde se va a llevar A cabo Se va a llevar A cabo El Instituto Nicaragüense De Cultura Hispánica Con el patrocinio Del Instituto Y de la Agencia Española De Cooperación Para el Desarrollo Que son los quienes Siempre nos han apoyado Nos han abierto Las puertas Para que nosotros Las mujeres Pintoras Y no solo Nosotros Las pintoras Sino que Todo tipo De arte Ya sea De escritura De teatro De fotografía Se pueda presentar En el Instituto Ahora ¿Qué tanto Ustedes Como mujeres Han recibido Ese apoyo Por parte De aquellas personas Que también son amantes A las pinturas A las pinturas Pues fíjense Que yo siento En lo particular Voy a hablar En lo mío En primer lugar Yo agradezco Al Instituto Nicaragüense De Cultura Hispánica Y soy miembro Eso ¿Qué consiste En esas dos obras Que usted va a exponer Va a presentar? Bueno Mi estilo Es abstracto Entonces Es lo que uno ve Es lo que yo le decía La percepción De cómo uno ve el mundo Una de las obras Es muy grande Es un formato grande Que mide Uno cuarenta Por un metro Es acrílico Yo trabajo acrílico Y la otra Casualmente es pequeña Lo que sin embargo Los temas Son hermosos Muy lindos Uno es Con temas De azules Y verdes Y otro es Una combinación De Que tal vez Su mayoría El El color principal Sea como especie De morado Pero tiene morados Hacia el azul Tiene Una serie De luces De otros tonos Que lo hacen Realmente Es una joya No es muy grande Es menos que un metro Pero es precioso Pues ¿Cuánto tiempo Llegó en realizar Estas dos obras Que van a hacer Bueno Todo depende Pues a veces Uno puede Tiene una sensibilidad Que puede realizarlo En un par de días Tres días Si es un cuadro pequeño Pero Las obras Necesitan trabajar Uno Uno mancha Primero El campo de color Y luego Tiene que Observarla Tiene que saber Si realmente Está perfecto Porque todo es Un Tiene La técnica Es importantísimo Y si uno Hace una vacilación O tiene un error En la técnica El cuadro se cayó Ahora La mayoría De sus imperaciones Ustedes ¿En qué se basa? En la naturaleza Fundamentalmente En la naturaleza Pero Tengo que Mencionar Que es Los sentimientos Los que mandan Yo puedo ver Un pájaro volando Y puedo expresarlo A como yo lo percibo Como esta señora Que estamos homenajeando Ella trabaja Filigrana Es lindo No trabaja Trabajo Gran formato Pero trabajo Trabajo Mediano Y más pequeño ¿Verdad? Pero sin embargo Tienen una luz Y tienen Una sensibilidad Una maestría Y ¿Cómo le diría yo? Una interpretación De su mundo mágico Que Es bellísimo Ha sido portada De muchas revistas Y Realmente Siempre Siempre Es muy reconocida Porque Muy luminoso Bellos Los cuadros De esta señora Que estamos homenajeando Los míos Pues yo trabajo Con Formatos Muchos más grandes Y Bueno Trabajo Formatos grandes Formatos pequeños Pero normalmente Mis trabajos son grandes Ahora Para ustedes Primera vez Que va Al extranjero Pues a Presentarse Esa invitación No, no Yo ya Yo ya Yo ya he estado En Nueva York Yo he estado En Guatemala Yo he estado En Colombia He estado En Diferentes lugares Sí, sí No recuerdo Ahora el otro Exactamente Son como cinco Lugares Pero además Tengo obras En Londres Tengo obras Tengo obras En París Tengo obras En Estados Unidos Varias Tengo en Panamá Me han comprado Del Uruguay Es decir Gracias a Dios Mi trabajo ha gustado Y Y ha salido Pues es decir Es Nicaragua Realmente lo que sale Yo me siento muy orgullosa De ser nicaragüense De ser mujer Y de ser artista Y de que ese nombre Y de que ese nombre De las mujeres Ese nombre De Nicaragua Y mi nombre Indudablemente De mi ser interior Esté proyectado En estas obras ¿Cuándo? Me decía que era En el mes de agosto Así es No, no Es en octubre Es a finales de octubre Y comienzos de noviembre Lo de Italia ¿Verdad? Lo de la Bienal Que es muy importante Ah Interesante esto Pero también Recuerdele a los televidentes Lo que les gusta la obra Pues para participar Sobre todo Pues en esta exposición Que ustedes van a llevar A cabo Y pues el homenaje Bueno Lo que me trajo aquí Fue lo de mañana Que mañana se inaugura El grupo de Mujer y Arte En homenaje a Giovanna Serrano Y que me gustaría muchísimo Que asistieran Y que además decirles De que va a estar abierto Hasta el 9 de junio O sea vamos a tener 15 días Para poder visitarle Y le hago un llamado yo A las escuelas A las universidades Especialmente todas aquellas Que tienen que ver con arte Aunque realmente el arte Está en todos nosotros Y está en todas las disciplinas Y así es que sería importante Que pudieran visitarlo Va a haber un amplio horario De las 9 de la mañana A las 4 de la tarde O sea que pueden visitarlo Con facilidad Bueno Muchísimas gracias Nosotras y nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a ustedes no le cambian Reconocimientos Denuncias Quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 Gracias.